¡Hola a todos! Soy Angie y hoy os traigo un vídeo un tanto diferente a lo que estáis acostumbrados a ver. Primero de todo, muchos me preguntáis a veces cómo te organizas para llegar a tantas cosas, que te da el tiempo mucho de sí, que tu día tiene más horas y tal. No, la verdad es que ni siquiera me organizo el tiempo. Sí que es verdad que lo aprovecho bastante, pero no tengo como de 5 a 7 esto y de 7 a 8 aquello otro, no. Simplemente, por ejemplo, en el curso escolar, cuando la niña va al colegio, siempre tengo como una horita y media o así que estoy sola en casa. Es decir, yo llego a trabajar y tengo una horita o quizá algo más, pero por ahí, por ahí. Entonces, en ese momento es cuando aprovecho y después de comer, pues en vez de sentarme a ver la tele o lo que sea, pues lo que hago es recojo la casa, paso la mopa, hago la cocina... Pues en ese rato aprovecho para hacer esas cosas, que además como estoy sola, pues no me molesta a nadie para hacer este tipo de cosas. También es cierto que mi marido me ha ido bastante. Así que bueno, que entre los dos, pues eso nos lo hacemos. Y luego, cuando voy a buscar a la niña al cole, venimos a casa y lo que solemos hacer es o ir a ver la tele o estoy con ella un rato en el comedor o lo que sea, pero como ella tiene sus juguetes en la habitación donde tengo yo también las cosas de scrap y demás, pues entonces, como seguimos estando juntas, ella puede estar jugando a sus cosas y yo puedo estar jugando con las mías. A veces, pues pintamos juntas, mientras yo pinto un sello, pues ella también así. Entonces, aprovechamos el tiempo, pues para estar juntas y haciendo más o menos cada una, pues una cosa distinta. Y cuando, por ejemplo, vemos la tele en casa que no apetece jugar o lo que sea, mamá, quiero una película, quiero un dibujo o lo que sea, pues aprovecho y yo al ladito de... en el sofá, en el brazo del sofá, ya os enseñaré y luego os dejo una foto. En el brazo del sofá tengo siempre mi rinconcito y tengo allí, pues, mi ganchillo. Y tengo allí mi ovillo y con mis agujitas y tal. Entonces, ¿qué hago? Pues mientras ella ve la película que quiera, yo estoy con ella allí, pero estoy, pues, eso, ganchilleando. Entonces, ¿qué es que no? También es una forma, pues, de aprovechar ese rato. Quizá no estoy haciendo nada de scrap, pero hago otro tipo de manualidades, como es eso, como el ganchillo, como os digo. Y luego, también lo que suelo aprovechar es mucho las noches. Es decir, cuando ya Inés se va a dormir, pues entonces ya es mi rato. Estoy un rato con mi marido, a veces no, hay días que no, que le está yendo la tele y yo estoy en mi habitación haciendo otras cosas. Pero bueno, hay ratos que mejor vemos una serie o lo que sea y luego, pues, cada uno hace lo suyo. Y así me divido yo, más o menos, me da tiempo a hacer lo que hago. No es que es eso, que tenga ahí un horario para que me dé tiempo a todo, ¿no? Simplemente, pues, aprovecho todos los ratos muertos. La verdad es que descansar, pues, descanso poco. Cuando duermo y mientras hago ganchillo, por ejemplo, pues, sí, que estoy recostadita en el sofá y estoy tiquitiqui, pero bueno, que no estoy parada. De hecho, cuando estoy parada estoy un poco nerviosa. Me pongo así como que qué hago, qué hago, qué hago, ¿no? Y luego, también es verdad que cuando, por ejemplo, cuando hago scrap, no soy de las que se piensan mucho las cosas. Es decir, estoy haciendo un layout, por ejemplo, o estoy decorando una tarjeta o estoy decorando un álbum o lo que sea y no me pongo a buscar, este me queda mejor, a ver este, no. Este queda bien y ya está, lo planto. O sea, no soy de darle muchas vueltas a pongo este washi, no pongo este washi, pongo este cinta o pongo este color o pongo este otro, no. Bueno, esto, pues esto. Y la verdad es que es, bueno, es también un poco mi forma de ser, ¿no? Que soy bastante así como echa para adelante y decir, pues esto, así, pues perfecto. Entonces eso, sí que es verdad, pues que quizá hay gente que se demora más haciendo, por ejemplo, una tarjeta que puede demorarse dos y tres horas y yo pues igual en media la tengo lista. ¿Tendrá mejores acabados o peores? Hay días que no, hay días que me estoy mucho rato para hacer las cosas porque hay veces que no salen derechas ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero por lo general soy bastante práctica y dinámica en ese sentido, ¿no? De que no le doy muchas vueltas a las cosas. Y bueno, este por un lado quería comentaros esto, ¿no? Que me preguntáis muchas veces esto de que ¿cómo te organizas para que te dé para todo? Pues simplemente no me organizo, voy así en la marcha, ¿no? Y luego, pues otra cosa que os quería aumentar porque me hace falta que me ayudéis en esto porque me he sentado un par de veces a grabaros un tutorial y cojo mi cámara, me preparo mi mesa y tal y digo, ¿y qué les grabo yo? ¿Qué quieren que les grabe? Porque claro, he hecho tutorial de mini álbum, de tarjeta, ¿qué queréis que os grabe? Porque claro, a veces es esto, uy, ¿y ahora qué les grabo? Entonces me ha pasado esto últimamente que me he sentado un par de veces, pero no sé qué ofreceros. Entonces me gustaría que vosotras y vosotros que también hay chicos en el canal, me dijerais qué os interesa que os grabe. Si os gustan los vídeos de inspiración y simplemente pues hago una tarjeta, os lo grabo así en plan a la cámara rápida, si queréis algún tutorial en concreto, si queréis, yo que sé, que os enseñe pues cómo hago yo el Project Life o cómo así os enseño por encima cómo lo he hecho o cualquier otra cosa así, por favor, os pido esta ayuda, darme ideas qué es lo que queréis que os enseñe porque realmente es eso, o sea, no sé qué mostrar, o sea, os puedo enseñar a hacer, os he enseñado a hacer álbumes desestructurados, os he enseñado a hacer un álbum con estructura de espina, he hecho tarjetas, entonces sí que si os gustan los procesos creativos, pues decídmelo, dejádmelo en los comentarios por favor y decidme, oye, pues quiero que me grabes un proceso creativo de un layout, pues intentaré hacerlo y así porque quiero ofreceros realmente contenido que os interese, porque es que para eso es este canal, entonces, pues eso, por favor, ayudadme en los comentarios, dejadme lo que queréis que os grabe, y bueno, este es todo por hoy, yo os he dicho es un vídeo un poco diferente, no suelo hacerlo, pero también si os gustan este tipo de vídeos, pues también hacérmelo saber, dejadmelo en los comentarios, y pues igual hacemos así algunos vídeos, pues resolviendo alguna duda que pueda resolveros, si es posible, o si queréis saber algo más de mí, pues os puedo hacer un vídeo, pues diciendo, pues algunas cosas más de mí, o lo que queráis, así que bueno, espero que no os haya aburrido este vídeo, porque no es nada de scrap en sí, es un poco así en general, y nada, eso, espero que no os haya aburrido, y que si os ha gustado, pues le deis me gusta, compartáis el vídeo, y os suscribáis si no estáis suscritos, y nada, muchas gracias como siempre por estar ahí, y por apoyarme, y hasta el siguiente vídeo, ¡Chao!